Bueno, ¿y no podemos tomar esta cerveza de nuevo? No, no, tranquilo, vamos a hacer un concurso Bueno, concurso, ¿de qué se trata el concurso? El concurso se trata de que tenemos que sacarse una foto y publicarla en Twitter, Facebook o Instagram con el hashtag Ruta Cervecera En el caso de Facebook hay que etiquetar con el arroba Ruta Cervecera Sí, y puede ser, digamos, tomarse la cerveza de cualquier una, tomando cerveza Tomándose algunas fotos, tomando cerveza y etiquetar a Ruta Cervecera en el medio de la respuesta Así es, y vamos, bueno, el premio va a ser tomar cinco cervezas con nosotros Cinco cervezas neoyorquinas De Nueva York, claro, de la, bueno, hay tres que son de la bucle del público Lo mismo, también se va a llevar un pequeño recuerdo, bueno, que hay un frío de toda la cerveza Que no puede faltar en la cartera de la dama ni en la literatura del caballero Y luego también un pequeño recuerdo que es el restaurador que hizo el público Que solamente se... Dejémoslo en una cerveza y el folleto No, está bien, está bien Dice Brooklyn Brewery, efectivamente, viene traído directamente desde allá De Brooklyn Ay, Dios mío, qué bueno, qué bueno, real, qué buen concurso Yo soy... No, cualquiera se lo desearía, yo voy a empezar a sacar mis fotos antiguos Y lo dejamos Entonces les recomiendo a ustedes, amigos de sus casas, que participen porque están tremendo el concurso Usted está para dos, dice Brooklyn Brewery, viene de ayer Así que, it's up to you New York Se nos vienen muchas sorpresas para esta nueva temporada Así que nos vemos, nos vemos Salud Salud Concurso ¡Gracias! ¡Gracias!